Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Mejora entre los empresarios la percepción favorable de la situación económica. Para mayo de 2023, el índice de confianza comercial de FEDESARROYO se ubicó en 21,5%, lo que representa un aumento de 10,4 puntos porcentuales frente al mes anterior. El resultado se explica por la percepción favorable sobre la situación económica actual y para el próximo semestre, así como por la disminución en los niveles de existencia. Por su parte, el índice de confianza industrial se situó en menos 4,2%, lo que se traduce en un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mes de abril de 2023. La variación mensual positiva en el indicador se explica por un aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre. No obstante, se presentó también una disminución en el volumen actual de pedidos y un aumento en el nivel de existencias. La utilización de la capacidad instalada de la industria para el mes de mayo fue de 73,9%, disminuyendo 0,6 puntos porcentuales frente a la medición de febrero, que fue de 74,5%. Finalmente, el sector de la construcción registró una disminución en la percepción sobre el ritmo actual del sector y en las expectativas para el próximo trimestre en comparación con la medición anterior. El sector de la construcción y el subsector de edificaciones presentaron el balance más bajo de la situación actual de las empresas desde septiembre y junio de 2020, respectivamente. Buscan darle un nuevo impulso a las salinas de Manauli. Este martes 27 de junio, en el contexto del traslado del gobierno para despachar durante una semana desde la Guajira, empezaron a conocerse resultados en materia económica. El primero es que, ante la difícil situación de las salinas de Manauli, se dio a conocer que la unidad solidaria lanzó una tabla para una posible salvación de esta icónica empresa. Dicha unidad invertirá 1.800 millones de pesos para reactivar la producción industrial de sal. Los recursos se destinarán en la adecuación de la planta de lavado de la sal, en la activación del molino salinero, el fortalecimiento, transporte y comercialización del mineral. Actualmente, Salinas de Manauli pasa por una situación crítica. El contrato de concesión privada que administraba y operaba las minas se terminó. Alrededor de esta actividad hay 3.000 familias guajiras, principalmente indígenas, quienes son las dueñas de Sama, asociación que posee el título minero. Un 70% de los indígenas guayú dependen de la actividad minera de la sal. En esta zona del país se producen 180.000 toneladas de sal al año, pero el potencial es muchísimo mayor. Los ministerios de las TIC y de Comercio dejaron perder casi 120.000 millones de pesos, advierte la Contraloría. La Contraloría General de la República denunció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron perder 119.497 millones de pesos por deficientes gestiones de cobre. El principal rubro está relacionado con inversiones que se dieron durante el desarrollo de dos contratos de estabilidad jurídica suscritos en 2010 con Comcel y Telmex Colombia, que luego se fusionaron bajo la marca Claro. El primero por 114.000 millones de pesos y el segundo por casi 5.550 millones de pesos. Según la entidad de vigilancia, se generó un detrimento patrimonial al Estado. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.152 pesos con 44 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 72 dólares con 45 centavos por barril y en la WTI en 67 dólares con 86 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora en la jornada eran las de Corfi colombiana, con un aumento de 2,11% y las del PI con un incremento de 1,06%. Las acciones que caían a esa hora eran las de Bancolombia y las preferenciales de Bancolombia, que se contraían menos 2,85% y menos 2,64% respectivamente. En otras noticias, solo para el año 2154 se alcanzaría la paridad de género. Aunque el informe global sobre la brecha de género 2023 del Foro Económico Mundial muestra el avance en este proceso, todavía las cicatrices que dejó la pandemia han desacelerado esta iniciativa. En ese sentido, el tiempo previsto para alcanzar la paridad de género mundial se extendió de 100 a 132 años y quedó fijada para el 2,154. El informe señaló que no solo millones de mujeres y niñas están perdiendo acceso y oportunidades, sino que estos retrocesos también tienen consecuencias de gran alcance para la economía. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.